Hola amigos de Youtube Hoy traemos los monos de Dragon Ball favoritos El es Ernesto Y yo soy Abigail No, ella es esta Bueno, ella es Abigail Empieza Ya sabes Tu empiezas Este es Bardock, el papá de Goku Empieza me lo puedo enseñar Este es Goku A en Super Saiyan Haciendo el Hame Hame Empieza me lo tambien No te guardes Creo que no es APA No, aquí Otro Bardock El papá de Goku Niño O Vegeta En la cola de Chang'o Enseñar Un Transformers Que salio en una bolsa cerosa Y mi cosa cerro con bolseta King Kong El papá de Freezer Es Gohan Piccolo de Dai Makut Goku donde puso Le cortaron la cola de Chang'o y el pelo Bakú Otra vez Cuando tiene la cola de Chang'o Y no le rompieron el cabello Majin Buu Pero salve a Gohan definitivo Vegeta Resurrección Te dice Te dice Te dice Ohan con una espada Ohan con una espada Begitu Super Saiyajin Super Gogeta Bye De Buc surgeons Ylo supremo supremo no sé qué es el dragón de de 1 2 3 4 5 7 esferas el dragón de 7 esferas es strong sacando su espada gohan para el otro manjimbu cuando no sabía nadie manjimbu otro king con el papá de frizzel Goku cuando pelea con Freezer en Namek Goku hace dios el que mas me gusta Freezer de la resurrección de Freezer este adicto me lo sube en comentarios que si es Goku se transforma en Super Saiyajin Trunks sin su espada se transforma en Super Saiyajin Goku la atracción se quita la cabeza Super Bellito este no otro Krilin no ya me vi ya no me debo de ver otro Majin Buu son igualitos miren como pueden ver no no se vio Goku en su nube voladora no me debo de ver eso casi otro Super Bellito Trunks de Dragon Ball GT ¿Veis? ¿Veis? Si ¿Veis? 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 Tiene estas Estas igualitas Pero esta se rompió Si, esta se rompió Y la figura Esta es Picoro Ahí lo ven Super Cocktails ¿Por qué te gusta Dragon Ball? No lo sé Es muy chido ¿Es tu caricatura favorita? Sí ¿Qué es lo que hace Dragon Ball que más te gusta? Boja lanzándose ¿Qué es lo que hace Dragon Ball que más te gusta? Pues que pelea y a reja mojar Puede volar Y se fusiona ¿Con quién se fusiona Goku? Presenme la cabeza de la diosa ¿Con quién se fusiona Goku? Con Vegeta ¿Cómo se la pone? Pon la otra mano Bueno Así son todos Shellow Sin Goku arriba Solo con una de estas cortaditas Gohan Fase 2 Boku otra vez con la cola de Chang'o Trunks Trunks Cuando tiene armadura Trunks Otro Trunks Unos me los regaló el Shovek y uno me los compraron Goku Un Super Saiyan Haciendo el Kamehamehameha El Papa de Vegeta Naranja Esta es Pan Este es Bardock Se me rompió un pie Me lo tenía rompido Es un Toscas ¿Y eso en todo? ¿Si? Si Bueno Pásame uno por uno Suscribanse y denle like si les gusto Adiós Bye Bye Haciendo Haciendo